Sí, formando parte de una nueva comisión, estamos creciendo, hemos empezado a remodelar todo el autódromo, hoy estamos remodelando el cartódromo, ya se ha hecho la parte principal, hay más de 40 cartines probando hoy en día. Bueno, tenemos bastante entusiasmo, sumado a la visita de la Asociación de Corredores de Turismo y Carretera, quienes trajeron ya la reforma que es posible del autódromo, quienes manejaron el tema del cambio que se puede hacer del circuito para que tengamos esa categoría nacional en cuanto hagamos la reparación. Más allá de Córdoba Pista, ¿hay alguna otra categoría confirmada para el 2018? Bueno, está PISER, están las motos, está el Top Race, están las distintas categorías nacionales, nos falta el turismo de carretera, las demás categorías estamos negociando para tener un calendario bastante extenso durante todo el año y entre cartines, motos y autos, tener por lo menos tres fechas en forma mensual en el autódromo. ¿Hubo algún contacto con la gente de Turismo Nacional y la Top Race? Se está teniendo contacto, ya con la gente de Top Race se tuvo contacto y con la gente de Turismo Nacional también. El presidente está haciendo esa gestión. De hacer algunas gestiones para el 2018, algunas obras, ¿puede el 2019 retornar al TC? ¿Podemos abrigar una esperanza? Esa es la meta máxima. El tema es un tema presupuestario que vamos a tener que ser acompañados por las autoridades municipales, provinciales y nacionales. Pero esa es la meta de llegar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!